Hola a todos, yo soy Gayle, ella es Gurumina y estoy pelo. Bienvenidos a un nuevo video. ¡Ay, se me olvidan las preguntas! ¡Ay, qué moza! Bueno, yo creo que las mascotas en serio forman una gran parte de nuestra vida. Y pues por todo YouTube he visto el tag de la mascota. Entonces dije, ¿por qué no? Hay que hacerlo. Y por eso traigo a la Gurumina el día de hoy. Y bueno, les voy a contar un poquito sobre ella. Yo siempre he querido un gato. Desde que era chiquito, porque mi abuelita tiene gatos. Entonces yo siempre le insistí a mi papá que quiero un gato, quiero un gato. Hasta la fecha le sigo diciendo a mis dos papás que quiero un gato. Quiero que me compren un gato. Entonces una vez convencimos a mi papá de comprarnos un perro en vez de un gato. Y en un suelo en el que íbamos a hacer la despensa cada semana, pues era una veterinaria. Entonces fuimos ahí y había una jaula con cuatro perritos. Dentro de esa jaula estaba la Gurumina y otro perrito igual, que nosotros creemos que es su hermano. Y otros dos perritos que no me acuerdo de qué raza eran. La cosa es que la vimos a ella y ella estaba apartada de los demás perritos. Ella no hacía ruido. Si ven, ahorita no hace ningún ruido. Ella solamente le ladra extraños, pero además de eso no hace ningún otro ruido. Ni siquiera cuando quiera ser del baño. Cuando ella quiera ser del baño, va y busca a mi mamá. Como tiene una campanita de aquí, esta campanita de aquí, le suena. Entonces despierta a mi mamá para que le abra la puerta y haga del baño afuera. Ella es una perrita súper educada. Porque la mayoría de los perros se hacen donde sea, ¿no? Pero ella no. Ella se aguanta hasta que le abramos la puerta y haga del baño afuera. Casi nunca hace del baño... Bueno, casi nunca hace del dos si no la sacamos a correr. Es una de las cosas que a ella le encantan. Además de los premios y el rascón. Si le dejo de hacer rascón, me pide más. ¿Vieron? ¿Qué es más? ¿Qué es más? Así que empecemos con este tag. Primera pregunta. ¿Cuál es su nombre? Ella se llama... Bueno, su primer nombre fue Bombón. Pero ahora le decimos Burrumi. O Burrumi. Número dos. ¿Por cuánto tiempo has tenido tu mascota? Bueno, a ella le hemos tenido... Bueno, yo estaba en sexto de primaria cuando la compramos. Entonces... Tiene siete años ahorita. Nos habían dicho que su cumpleaños era en enero. Bueno, que había nacido en enero. Entonces, en enero... Pues, en enero pasado cumplió su séptimo año ya. ¿Qué tipo de mascota es? Pues, es un perro. Y es de raza Schnauzer. O eso nos dijeron. Número cuatro. ¿Cómo tuviste tu mascota? Bueno, como les dije al principio del video. En una tienda de mascota la decimos comprar. Una cosita súper chiquita. Recuerdo que llevábamos una cobija porque hacía mucho frío en esas fechas. Y a mis papás no les gustaba para nada que... Ella estuviera dentro de la casa. Mi papá siempre tenía la idea de que los animales van afuera de la casa. Pero como hacía mucho frío, yo les insistí que no... ¿Con qué les pasa? Es como si a ti te dejaran afuera de la casa. Y pues, con el frío que hace, no, pobrecita se va enfermada, se va muy pobrecita. Y ella tenía diarrea porque no estaba desparasitada cuando nos la vendieron. Entonces, pues, decidimos comprarle de esas transportadoras. De esas cojuelitas transportadoras. Entonces, ahí la teníamos. Los primeros dos días no quería comer. El primer día yo decidí quedarme con ella porque hizo suelto. Y entonces, como a mis papás no les gustaba que estuviera dentro de la casa, los convencí que estuviera en una esquina de la casa, junto al sofá. Y yo estaba dormida en el sofá. Entonces, así nos la pasamos con una semana hasta que ya se mejoró. Ya empezó a comer. A la fecha no le gustan las croquetas casi. Come... Ella come croquetas de gato. Cuando vamos con mi abuelita, como mi familia es de México, pues nos la tenemos que llevar sí o sí. No es como... Cuestión de que se quede o que la dejemos encargada con un niño. Siempre nos acompaña. Entonces, este... Pues siempre que nos la llevamos, siempre está como el plato de las gatas y su pladito de comida. Y siempre se come la comida de las gatas. Casi no le gustan las croquetas de gato. Le damos también jabón. Jamón. Le damos también jamón. Come carne. Pero croquetas casi no. Su comida favorita son los premios. Si encuentro algún video, se los voy a poner por aquí. De cómo ella... Ya cuando le dices premio, no importa que esté dormida, se para a ir por su premio. A la despensa donde tiene los premios. Número 6. Algunas características divertidas de tu mascota. Como ya les dije, pues ayer le encanta el rascón y los premios. Les voy a poner aquí el video. Adjuntar video aquí. Si lejos de hacer rascón, pide más. ¿Qué rascón? ¿Sí? Ay, qué petita. Qué agotita más hermosa. Chugas. Ay, qué hermosa. Chugas. ¿Acá? ¿Quieres una premio? ¿Sí? ¿Una premio? ¿Cómo es una premio? ¿Cómo es una premio? ¿Tú les dices premios? ¿Tú les dices? ¿Vale? ¿PuFL? ¿Qué si es? ¿Qué si es? ¿Tú les dices? ¿Tú les dices? ¿Qué hay? ¿Tú miras? Siguiente. ¿Qué significa tu relación con tu mascota? Bueno, pues para mí significa muchísimo Creo que si tú tienes una mascota Pues entenderás que tener un perro, un gato Es una tortuga significa muchísimo Yo siempre sigo a mantener las mascotas Y ahorita tengo dos tortugas Tengo dos peceras llenas de peces Ella es como una hija para mí No sé qué pasaría si algún día la pierdo Sé que va a pasar porque los perros viven menos que los humanos Pero es de que pase en serio, me es feliz muchísimo Número 8 ¿Una de tus memores favoritas con tu mascota? Bueno, como ya les había mencionado A mis papás no les gustaba que estuviera dentro de la casa Y con suerte la dejaban estar en el piso de abajo Entonces cuando yo regresaba de la escuela Yo me la subía a mi cuarto Y como yo venía muy cansada de la escuela de tanto estudiar Pues me acostaba y me dormía Y ella la subía en la cama conmigo Entonces como a ella la regañaba por estar arriba Cada que yo me dormía Porque a veces me hacía el dormido Ella se esperaba hasta que me dormiera Y se bajaba de la cama y se iba allá abajo Para que no la regañaran Esa es una de mis memores favoritas Siempre he estado ahí para cuidarla Apodos de mi mascota Bueno, a ella le decimos Gurumina, Guru, Bombón Hermosa, Preciosa, Cosito Bello La cosa más preciosa del mundo Y muchísimos apodos Y ella solo es hermosa y ella Y bueno, si tienen alguna otra duda sobre ella Siéntanse libres de comentar aquí abajo Como ya les había dicho No solo tengo una mascota Entonces si quieren saber de mis más mascotas Denle like a ese video Para así saber si quieren ver más mascotas o no Y bueno, sin más por este video Una vez más yo soy Gay Ella es la Gurumina Y... ¿Y señas? Y hasta la próxima Disculpen si no se ve bien el video Lo que pasa es que ya lo grabamos tres veces Porque la primera vez no se veía la Gurumina La segunda vez no me veía y yo Entonces ya decidí dejarlo así Ya, me estresé Ya ¿Ven aquí ese Gurumina? ¿10 años? ¿10 años? ¿En el que me ha hecho 10 años? ¿Vale? 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 ¿Vale?